Bueno, vamos en vivo, vamos a Santiago de Chile, ahí está Cata Vera. Hola Cata, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, ha sido muy duro todo esto que ha pasado y obviamente acá estamos en una situación límite, con 26.895 total de fallecidos hasta el día de hoy. Así es que nada, queríamos informarles al día de hoy siendo las 12.39 con 0.00 segundos acá en Chile y nada, tenemos 14.873 camas totales, 207 residencias habitacionales, 3.302 camas disponibles, 67% ocupadas, 8.371.667 total personas vacunadas y en general, nada, acá tenemos 6.990.900 personas completamente con su segunda vacuna, incluyendo a mí. Así es que nada, ¿cómo están ustedes por allá? Segunda vacuna puesta ya, Catalina, queremos que nos cuentes eso también, pero lo que nos llama más la atención, la noticia del día en realidad es la cantidad de contagios que tiene por coronavirus Chile, más de 25.000 contagios, siendo un país no muy grande, con no mucha densidad de población y también con una vacunación, con un plan de vacunación que está realmente funcionando, diríamos casi a la perfección. Exacto. Es, obviamente, la gente no está obligada a vacunarse y es por edad. Por ejemplo, yo tengo 33 y yo pude hacerlo porque estoy, nada, cuidando gente mayor de edad, pero como no es obligatorio, la gente en realidad no se está vacunando, hay como mucha polémica contra eso y hay 3.219.785 personas total vacunadas en contra, por ejemplo, de la influencia y de la vacunación ahora del coronavirus, pero hay mucha negación a vacunarse, porque como no es obligatorio, hay mucha controversia. La situación que vos planteás, para empezar a entender un poco, Cata, es que si bien las vacunas en Chile están, hay mucha gente que tiene miedo a la vacuna, probablemente por las noticias, por los casos excepcionales que hubo de coágulos, y esto, la pregunta que yo te quiero hacer es si esto tiene que ver con la disparada de casos de los últimos días, o si vos sentís que hay otra cosa más, no sé, gente que no cumple el protocolo, que se hayan relajado, porque si yo mal no recuerdo, Chile venía muy bien hasta antes de Semana Santa, primeras semanas de abril, y después de ese fin de semana largo de Semana Santa, se descontroló todo, Cata, no sé cuál es tu análisis, como chilena. Exacto, sí, hay muchas fiestas clandestinas, hay gente que de verdad no respeta los protocolos que dice el gobierno, y hay gente que de verdad piensa que les van a insertar un chip, que les van a cambiar el ADN, entonces hay mucha controversia conforme a la vacuna, pero sí está, todo es gratuito, todo es súper ordenado, de hecho, yo me tengo que vacunar el lunes, el 10 de mayo, para mi segunda vacuna, Pfizer, y la tercera, ya hay una tercera para Pfizer, por ejemplo, para mí, en particular, para mi edad, 33 años, y van ahí avanzando, pero hay mucha gente que de verdad tiene susto, y hay como mucha controversia, como que les puede cambiar el ADN, hay como, no sé, Muchas teorías conspirativas, ¿no? Muchas teorías medio conspirativas extrañas. Claro, desde el inicio de la pandemia que surgen estas teorías conspirativas, pero la verdad que va pasando el tiempo, y también uno intenta educarse en el tema, instruirse, y demás, y me parece, realmente, me llama mucho la atención, Catalina, no sé si a vos también, a tu grupo de amigos, conocidos, a las personas con las que tratás, que la gente no quiera vacunarse, teniendo un plan de vacunación, donde están las dosis disponibles, donde en otros países del mundo, de verdad no tienen la disponibilidad de las vacunas, y la están necesitando, que Chile tenga para hacerlo, y que se pueda vacunar toda la población, y no hacerlo. ¿Se habló desde el gobierno de alguna especie de concientización, algún plan para tranquilizar, y para llevar a la gente a instar a vacunarse? Sí, no, cada día, en la televisión, en las redes sociales, siempre están ahí desde el gobierno, incentivando a que se vacunen, pero obviamente, como no es obligatorio, hay gente que de verdad piensa que les van a insertar un chip, que les van a cambiar el ADN. Entonces, yo misma estuve viviendo en una comunidad cineasta de gente que de verdad piensa que nos va a pasar eso. Entonces, hay mucha gente que de verdad hace conspiraciones, que les da mucho susto lo que está pasando, siendo que hace muchos años también nos vacunaban para muchas otras enfermedades, y uno nos preguntaba de qué trataba la vacuna, qué es lo que consistía, y uno se vacunaba simplemente, le pasaba, los hijos iban a vacunarse en el colegio, y la gente iba, pero ahora como hay tanta información, como hay tanta fake news también, la gente está como muy susceptible a esto es raro, algo me va a pasar, pero lo bueno es que aquí sí, hay vacunas, y están todos ordenados por edades. Ahora vamos en los 30 años aproximadamente, a mí me toca la otra semana, tengo 33, y ahí vamos subiendo semana a semana. Estamos en vivo con Cata Vera en Chile, vos estás en Santiago de Chile, la pregunta es, ¿cómo es la situación actual hoy en la vida cotidiana? Decime qué cosas tienen permitidas hacer, si siguen teniendo un toque de queda, por ejemplo ahora hay un toque de queda nocturno, y durante el día qué actividades están abiertas. Puntualmente te voy a hablar de quizás las que tienen que ver con el esparcimiento, shoppings, espectáculos, cine, teatro, contanos un poco cómo está el panorama. Sí, depende de las comunas, por ejemplo, claro, en Santiago hay distintas comunas en las cuales ya están abiertos los bares, los cafés, y hay mucha mucha gente en los metros, en las micros, en microbus, está lleno de gente, Providencia, Yuñoa, yo soy de Peñalolén, y aquí no mucho, aquí está en fase 1, Providencia fase 2, entonces de verdad está todo súper abierto, pero la gente sí respeta bastante, o sea, la gente, todos ven con mascarillas, todos sí respetan bastante todas las normas que dicta el gobierno, que dicta el mundo entero en general, pero sí, en ciertas partes de la ciudad está sumamente abierto todo el comercio, así que están dando. Catalina, ¿y cómo está el tema de las fronteras en Chile? ¿Están abiertas las fronteras para cualquier persona que quiera ingresar? Porque Chile, Santiago de Chile, es un punto neurálgico también en conexiones de vuelos internacionales. Sí, depende mucho, obviamente, de la cuarentena que hagan, cuando llegan tienen que hacer una cuarentena de 15 días, así que les van a otorgar un hotel, un lugar donde puedan hacer la cuarentena, 15 días, y luego poder movilizarse a donde tengan que ir. ¿Eso es a cargo del gobierno o lo paga la persona que ingresa? No, la persona que ingresa. ¿Tenés idea del valor? ¿Tenés idea de cuánto es ese valor? Uh, depende del lugar, depende del lugar donde vengan, o sea, Santiago es carísimo. Claro, y hay que sumarle 15 días más, expliquémosle a la gente qué es lo que pasa también en algunos lugares de Europa cuando ponen esta cuarentena restrictiva de 14 días cuando llegas a un lugar. Hay que sumarle a tu estadía 15 días más para quedarte encerrado en un hotel para poder ingresar a un país. La verdad que es muy poco probable que la gente viaje. Lo que pasa es que hay una realidad. A ver, tanto Uruguay como Chile fueron países que tuvieron un momento donde eran ejemplo del manejo de la pandemia. Uruguay creo que está un poco mejor que Chile igual actualmente. Pero Chile era el ejemplo de la región, la vacunación, fueron uno de los que primero empezaron a vacunar en el continente y de golpe esta disparada de casos. Evidentemente, sin querer estigmatizar, Cata, a los chilenos porque nosotros también nos mandamos las nuestras, los argentinos. Hay mucha gente que no está cumpliendo los protocolos, se han relajado. Vos misma hablás de las fiestas clandestinas, cosas que también pasan acá. Este fin de semana que pasó, se desbarataron un montón de fiestas en Argentina, en Mar del Plata. Digo, hay que tomar conciencia, sobre todo me parece, para todos, que el coronavirus no terminó. Que aunque se esté vacunando en gran parte del mundo, la pandemia sigue activa y que para regiones como la nuestra, Chile, Uruguay, Argentina, se viene el frío. Que eso también perjudica, ¿no? Porque imagino que la llegada del invierno también va a complicar el panorama con otras enfermedades respiratorias producto de la baja temperatura, ¿no? Exactamente, sí. Acá, en realidad, hay la parte juvenil de la población. No le toma el peso y, de verdad, hay muchas fiestas clandestinas. Hay mucha gente que ya está pagando porque, obviamente, hay indemnización. Hay gente que tiene que pagar 500 mil pesos chilenos. No sé transformarlo en argentino, en pesos argentinos. Pero es mucho, mucho dinero porque, obviamente, están rompiendo las normas. Lo máximo de aforo son cinco personas ya viviendo en una casa. Y han habido fiestas de 50 personas, mil personas. Entonces, de verdad, hay mucho relajo. La gente, de verdad, no está creyendo mucho de que esto es serio, de que esto es letal. Por lo menos en Santiago, donde vivo yo, está siendo muy grave. Así que instamos a toda la gente que pueda aquí vacunarse, que tenga, obviamente, la edad, porque tiene que ir desde la gente mayor y va bajando en edades. O la gente que pueda cuidar adultos mayores, que esté en peligro, de riesgo, puede vacunarse. Por ejemplo, yo estoy cuidando a mi familia, que mis papás son mayores de edad, son de tercera edad. Y yo me pude vacunar, obviamente, porque lo estoy cuidando a ellos. Entonces, claro, hacer un llamado a atención a la gente joven que se tome en serio el coronavirus, que de verdad esto no es un juego. Yo les quiero plantear, tanto a Catalina como a señora H, ustedes que están en sus casas, y a todos que analicemos esta situación. Si es un país que tiene dosis de la vacuna contra el coronavirus de más, que puede efectuar un plan de vacunación realmente efectivo, ¿por qué no empiezan a vacunar a estos chicos que hacen las fiestas clandestinas, por ejemplo? Puede haber una negación, quizá pueden ser menores de edad, y necesitan la autorización de sus padres. Pueden haber varios motivos por los que esto no se pueda dar. ¿Pero es algo que se analiza desde el gobierno de Chile? ¿Esto de inmunizar a los jóvenes también? ¿Para qué no se siga propagando el contagio? Si el problema serían las fiestas clandestinas, o que los jóvenes no cumplen los protocolos, ¿esta podría ser una virtud? No, el tema es que, mirá, voy a dar opinión, es mi opinión. No, claro. No, yo creo que estaría mal, porque estarías legalizando de alguna manera, favoreciendo al que hace las cosas mal, y no sería un buen ejemplo, me parece a mí, no sería un buen ejemplo. Y además la vacuna no impide la propagación del virus. Está comprobado que hay gente que se vacunó, y que igual se contagió el presidente de la nación. Sí, pero no de manera grave, lo cual evitaría las muertes, que son la verdad que los que más nos perjudican, y también las internaciones en unidades de trapelecina. Es un planteo, la primera vez que lo escucho. Es un debate, claro, que se puede generar. Pero me parece que terminarías, a ver, de alguna manera, favoreciendo, porque el sentido común te indica que la vacuna se la tenés que dar primero al que tiene riesgo, de muerte. Claro, pero el que tiene riesgo no se quiere vacunar, es lo que nos contaba Catalina. En un contexto, igual debe haber otras personas de riesgo que sí. Digo, la prioridad la debe tener, para mí, esto ya es opinión y es un debate, la persona de riesgo que sí se quiere vacunar. Bueno, me parece a mí que no sería una solución, pero es mi opinión, esto ya no es información, estamos opinando. Cata, no sé qué... Claro, esto se genera, Catalina, allá, porque nosotros estamos pensando... No, para, déjame decir algo, porque me gustaría escucharla a ella, pero también escuché, me interrumpí a mí mismo, porque a los trabajadores esenciales también podrían entrar en esa lista de prioridades, ¿no? Pero me gustaría escucharla a Cata sobre lo que planteabas, Caro. Exacto, sí, la gente que trabaja en primera línea, la gente que trabaja en medicina, mi propio papá que trabaja en tecnología médica, sí, están todos siendo vacunados anticipadamente y ahora vamos en la edad de 35 para abajo. Entonces, pero claro, obviamente como no es obligatorio, hay mucha gente que tiene mucho miedo porque hay conspiraciones, hay muchos videos en YouTube, la gente de verdad se asusta porque les pueden modificar el ADN. En épocas anteriores nadie nos decía cómo estaba planificada la vacuna y ahora como hay tantas informaciones en redes sociales, la gente de verdad está súper asustada y teniendo la gratuidad para poder vacunarse, no lo hacen. Así es que nada, queremos como, bueno, yo estoy en Chile, ojalá sea un chileno que esté escuchando hasta el 26, este noticiero, sería maravilloso que por favor fueran porque después se les pasa la edad y va bajando y ya no queda cupo para la gente que se vacuna. Yo me vacuno el lunes, por ejemplo, tengo 33 y nada, como que de verdad se saquen de la mente todas las conspiraciones raras que hay porque obviamente da susto, pero eso es algo mundial y es algo que necesitamos estar todos protegidos. Cata, muchas gracias por este contacto. Te invitamos a dejar porque vos además de este comunicador, sos artista, sos actriz. ¿Cómo te siguen en redes sociales? ¿Cómo te siguen en Instagram? Sí, Catavera Oficial, estamos haciendo una película, así es que para que nos puedan ubicar ahí en Instagram, Catavera Oficial, partimos del Profunding ahora, así es que toda la gente está invitadísima para que puedan comentar la película sobre los abusos sexuales y de poder en el mundo del cine y la televisión y es un tema muy álgido, obviamente coronavirus es lo que está primando, pero esto pasó desde Harvey Weinstein hasta la actualidad, es un tema álgido y contingente, así es que los invitamos a buscar nuestra película, Mujer 3 Oficial y Catavera Oficial en Instagram para que puedan ser parte de ella. Gracias Cata, un beso grande. A ustedes.